¡Hola a todos! Hoy vamos a estar jugando Escape de la Clínica. No tengo contexto del juego, así que bueno, sin más, comenzamos. Ok. Está todo oscuro. Ahora una forma de prender luces. Algún interruptor. Está cerrado. Ah, bueno. ¿Dónde vi otra? Creo que fue acá. Ok. ¡Hola! ¡Hola! ¿Está bien? Ay, no sé. Está como peligroso ese balcón, ¿no? Ok. Acá hay una nota. A ver, vamos a ver qué dice. Dice... Dice... Espero que hayas dormido bien después de lo de anoche. Todavía te estamos esperando. Nos vemos después de que termines en la oficina. No puedo esperar para pasar el gran día contigo. Ok. Ok. Ay, chocolate, dame un poquito, porfis. A ver... Bueno, aquí no se puede meter. Ok, aquí hay una llave. Ok. Hola. La llave de dónde era. No alcancé a ver de dónde era. De la puerta yo creo, ¿no? No. Ok. Aquí hay algo. Ah, de aquí era. Dice... Lo que necesitas es dónde guardarías el mejor whisky. Rodeado de madera muerta, debajo de las páginas. Ok, es como un tipo acertijo o algo así. Rodeado de madera muerta y de páginas. Obviamente la biblioteca, ¿no? Rodeado de madera muerta y páginas. Rodeado de madera muerta y páginas. A ver... ¡Oye! Ah, ok. Aquí, aquí. Ok. ¡Ay! Cayó algo, ¿no? Era la llave. A ver, tengo que agacharme. Ahí. Ok. Ay, no manches. Ya veo que se tira. Bien, ahora sí podemos salir. ¡Ay, Dios! No pongan esa música, por favor. A ver, aquí no hay nada que investigar. Vamos a ir prendiendo todas las luces que veamos porque está muy oscuro. Ok. ¿Por qué me apunta hacia arriba? ¿Algo así me pase por acá? Eh, ya no está la mujer. Bueno. La mujer se fue. Espero no se haya tirado. Es que no sé por dónde hemos pudo haber entrado. Ok. Aquí necesito un código. Eh... ¡Ay, qué bonita! ¡Al fe! Eh... No, 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 no. Ok. Eh... ¿Cuánto peso? Mamá Shelly. A ver... A ver... Eh... Ok. Aquí hay otra cocina. Debo encontrar algún código, un papel o algo que me diga. ¿Qué es eso? Ah, no. Se puede entrar todo eso. Eh... Ok. Aquí hay una nota. ¡Ay! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! No manches. ¡Ay, Dios! Eso se me asustó, la verdad. ¿Recordarías mi nombre si te lo dijera? ¿Reconocerías mi cara? Ni siquiera sé tu nombre. Solo tu título. Sin embargo, aquí estoy. ¡Ay! Ok. Eso no me dice nada. Casi muero de un susto. ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! Me dio un portazo. Ok. Que me siga apuntando para arriba. Ok. ¿Lo ven? Como que me apunta hacia arriba. Eh... ¿No hay luces por acá? No. Está muy oscuro aquí. Dios... Acá. Un... Ok. Aquí no hay nada. Ok. Aquí hay otra. Ok. Aquí hay otra nota. Dice... Un código para una puerta. ¿Sabes que siempre me gustaron las flores? Especialmente las rosas. Eh... Mismo piso que las puertas. Mismo piso que las puertas. Cada habitación en orden. Cada paquete. Mismo número. A ver. No entiendo. A ver. De nuevo. Dice... Un código... Para una puerta. ¿Sabes que siempre me gustaron las flores? Especialmente las rosas. Ahora que lo pienso. Arriba hay flores rosas. Dice... Mismo piso que las puertas. Cada habitación en orden. Cada paquete un número. Cada paquete un número. Creo que ya entiendo. Creo que el código es la cantidad. Y cada paquete de rosas es uno, ¿no? Uno, dos, tres. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres. Ok, tres. Tres. Uno, dos, tres. Tres, tres. Ay, me dio miedo. Pensé que había alguien ahí. Tres, tres. Tres, tres, uno. Tres, tres, uno. Ok. Pues. La revisaremos bien, bien, bien todo. Tres, tres. Tres, tres. Ah, ok. Tres, tres. Tres, cuatro, uno. Ay, Dios. Me pongo tenso. Tres. Tres, cuatro, uno. Ok, esta es la. Ay, Dios. Ok. Ay, no. Hola. Ay, no hay sangre. Yo quiero irme de aquí, por favor. ¿Qué pasa? Ay, Dios. Ok. No hay sangre. Y detrás de la puerta debe haber algo, obviamente. Ok. Que me sigue apuntando hacia arriba. Como que algo necesito hacer allá arriba. Ok. Ok. Ay, Dios. Dios, Dios, Dios. Ok, ok. Acá no hemos venido. Aquí no hemos revisado. No. No. Ok. Ok. Sangre. Ok. Creo que hay algo ahí. ¿No? Una tarjeta. Ok. Eh, a ver. Acá hay una nota. Vamos a examinarla. Dice, siempre fuiste fanático de los juegos de números. Los odié. Las decenas son cinco más que la unidad. Las centenas son ocho menos que la decena. Ok. 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 Ah, ya lleva mucho. De verdad que no encuentro qué es. Yo creo que voy a tener que buscarlo. Ok. Por fin la encontré, así que espero que sea esta la correcta. Vamos a ver. ¡Ah, por fin! Después de un millón de intentos. ¡Ah, ok! ¿Y esto para qué será? Todo esto lo hago y no tengo idea para qué es. Ok. ¿Qué pasó? ¡Ah, ok! ¡Ah! Ahí está. Es... 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 Ok. ¿Esto para dónde será? Esa... Sí, ya no estaba así. Ah, por acá. Acá es, acá es, acá es. Ok. ¿Por qué ponen esa música? Eh... Acá no. Acá. Ok. Ay, ni se ve la llave. Uy, ¿dónde está la llave? Ok. Ok. Ay, no. No, 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 no. No, no voy por allá. Yo me voy para arriba. Oh, ¿la vieron? No manches. Eso ya lo abrí. Ok. Ok. Ok, esta es una caja. Dos cuerpos recuperados en la clínica local. La contraseña es tu gran día. Ok. Eso me suena haberlo leído con... Acá. No puedo esperar para el gran día contigo. El gran día. Aquí dice algo del gran día, pero no sé. Bueno. A ver. ¿Será San Valentín? Porque... Mi, Valentín y hay chocolates. ¿Será eso? A ver. Es el catorce... Del dos. Ok, no. Es entonces... A ver, al revés. Dos. Catorce. Bueno, sí era. Abrimos la caja. Ok. Oye, ¿me está dando un arma? ¿Para qué? Mi mayor error. Mi mayor error. ¿Será que él fue el que mató a las personas? No manches. Esto es de la puerta de... ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! Oh, Dios mío. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios! A ver. Ok, ahí está la tipa. ¿Qué pasa? ¡Champ! ¡Ay, Dios! Ok. Ellos dos son... La víctima, entonces. Me están diciendo que salte. Ah. O sea, ¿crees que no? No. No. Yo no voy a saltar. ¡Champ! 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 Yo no voy a saltar. ¡Champ! 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 ¿Es obligatorio? ¿Ah? ¿Por qué? ¡Ah! No puedo dormir. ¿De verdad? ¿Me tengo que tirar? No puedo dormir. Ahí voy. ¡Ah! ¡No manches! Bueno. Esto va bien. La verdad. Bueno. La verdad. Bueno. Mi opinión personal. Estuvo súper bien el juego. Fue un juego. La verdad. Cortito Y sí, se pasó mal Se pasó mal, la verdad Espero les haya gustado Y nos estaremos viendo en una próxima Bye, bye No manches Esto es de la puerta de... ¡Ay, Dios! ¡Oh, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío!